El agua, una historia para reflexionar. Cierto día, dos hermanitos que vivían en un pueblito muy humilde, pero rico en recursos naturales, se encontraban jugando en la sala, cuando de repente... ¡Aitana! ¡Aitana! exclamó el papá. Sí, papá, respondió Aitana, levantándose del suelo. Hijita, iré a la ciudad a realizar las compras de la semana. Cuida de tu hermano en mi ausencia. Está bien papá, puedes contar conmigo, dice Aitana sonriendo y con ánimo protector. Al llegar la tarde, ambos hermanitos se despidieron de su padre y le abrazaron fuertemente, hasta su partida. Minutos más tarde, mientras Aitana se dirigía a la sala, vio a su hermanito jugando intrépidamente. Llenaba unos globos con agua y los tiraba por la ventana, una y otra vez. ¡André! Deja de jugar y de desperdiciar el agua. Tienes que entender que no ha llovido en día y debemos cuidar lo poco que nos queda. Necesitamos del agua para vivir. Sentémonos un momento, le contaré una historia, dijo Aitana con mucho amor. Había una vez una pequeña niña llamada Lucía. Ella siempre se encontraba jugando con el agua a pesar de los muchos regaños y quejas de su madre, quien le decía. Lucía, deja de jugar con el agua y de desperdiciarla. En algún momento nos hará falta. Pero Lucía persistía en su necedad e ignorancia y siempre respondía. Pero mamá, el agua nunca se va a acabar, porque hay muchos ríos y son muy grandes. Será imposible quedarnos sin agua. Ante las palabras de Lucía, su mamá se lo negaba con la cabeza, observándola. Sin saber cómo hacerla entender. Una noche, Lucía tuvo un sueño maravilloso. Se encontraba en un gran bosque, frondoso. Había una hermosa cascada, de la cual caía agua cristalina. Ella tocó el agua con sus manos, muy emocionada. Sin embargo, ésta se tornó oscura. Sus aguas se volvieron turbias. Ella se asustó. Retiró sus manos de inmediato. Tuvo tanto miedo, que no supo qué hacer. Con su cuerpo tembloroso, cerró los ojos. Al abrirlos, nuevamente, mágicamente, se encontraba en una playa. Pero, a diferencia del anterior lugar, en ésta sus aguas se ven de un color verdoso. Al observar detenidamente, se dio cuenta que había mucha basura y residuos tóxicos alrededor. De pronto, a lo lejos, logró divisar a un cóndor muy grande, majestuoso, quien le dijo. Ven, pequeña, la madre tierra te ha elegido. Te llevaré a un lugar que jamás podrás olvidar. Un lugar maravilloso. Lucía se mostró temerosa, pero confió en él. Se subió su espalda y emprendieron el vuelo. ¿A dónde vamos, señor cóndor? Preguntó Lucía con mucha inquietud. Pronto lo verás, respondió el cóndor. Entonces, llegaron a un hermoso páramo, en donde había una abundante vegetación. Entre ellas, orquídeas preciosas, diversidad de fauna silvestre y la pureza de sus aguas cristalinas que allí se encontraban. Lucía, al ver este lugar, quedó sorprendida y expresó. ¿Qué es este lugar tan maravilloso? Preguntó, admirando el esplendor de aquel lugar. Este es un lugar que representa los recursos naturales que tenemos y debemos cuidar. Hacer buen uso de ellos, ya que podrían terminar siendo destruidos ellos como en los lugares que viste con anterioridad. El ser humano siendo ignorante y contamina, aniquilando preciosos lugares como este. Pero eso tiene que acabar. Tú puedes hacer la diferencia. No contamines ni derroches el agua. En su lugar, haz buen uso de él. Protege este elemento tan vital que ya, ya que tú, yo y todos los seres vivos dependemos de él. Transmite este aprendizaje a todos los que te rodean, exclamó el cóndor. Tienes razón, señor cóndor. No me gustaría destruir nuestra tierra, nuestros bosques y a los que habitan en él. Desde hoy haré un buen uso del agua, que es su fuente de vida. Muchas gracias por enseñarme y no dude que transmitiré su mensaje. Manifestó Lucía con una sonrisa. Sabiendo esto, mi trabajo aquí ha terminado. Es hora de que despiertes, pequeña. Dijo el cóndor y desapareció. Lucía despierta de aquel sueño motivada y dispuesta a cambiar su comportamiento. Le pidió disculpas a su mamá y le dijo que sería más consciente al usar el agua. Porque es un elemento vital y no tiene que ser desperdiciado. Su mamá le preguntó, ¿dónde escuchó eso? Y ella le dijo, ¿qué? De un amigo en un sueño. Su mamá al escucharla sonrió y le dio un abrazo. Y así es como desde ese día, Lucía comenzó a tener cuidado al usar el agua. Cerraba la llave del caño una vez terminaba de usarla. Y no la desperdiciaba. Su mamá y ella empezaron a enseñar a la gente del hogar a realizar esas mismas pequeñas acciones. ¿Qué entendiste con la historia que te acabo de contar, André? Le preguntó a Itana. Que el agua no debe ser desperdiciada. Y que debemos de cuidarla. Así como lo hizo Lucía. Responde André. Así es. En mi escuela me enseñaron que nuestro cuerpo está conformado por un 75% de agua. Que nuestra vida depende de ello. Y es en nosotros mismos marcar la diferencia. No debemos contaminarla y mucho menos desperdiciarla. Desde hoy hagamos buen uso de ella. Exclamó Itana. Está bien hermanita. Desde hoy yo también te ayudaré a cuidar el agua. Dijo con entusiasmo André y ambos se abrazaron. No esperemos que nuestro recurso más importante se agote. Grandes y pequeños podemos contribuir en la preservación de nuestra fuente más grande de vida. El agua. Cuidemos de ella desde el lugar donde nos encontramos. No esperemos que nuestra fuente más grande de vida.